Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez, ya los extrañaba, pero el día de hoy tengo un nuevo video. Como siempre, estoy muy emocionado de presentarles este video porque me tomó casi un año editarlo. Y no por otra cosa, sino porque quería lanzarlo en un momento especial. Este video trata del décimo aniversario de Make Noise que fue celebrado justo el año pasado. Y hoy se celebra ya casi el onceavo aniversario. Así que quise terminar ya por fin esta edición y compartir con ustedes todo lo que pasó en Asheville, donde está ubicada la fábrica de Make Noise. Como saben, he sido parte de alguna u otra forma de Make Noise, desde traduciendo manuales hasta haciendo ilustración. Y la verdad es que me siento muy afortunado de que me hayan invitado a formar parte activa de la celebración. Así que acompáñenme a ver este video. Esta es la fábrica de Make Noise. Está ubicada al oeste de Asheville, como ven en un edificio muy muy bonito que era hace un tiempo un banco. Y aquí es donde se almacenan y se crean los módulos que tanto queremos y amamos. Como ven, las gavetas están llenas de nuevos productos y están listos para enviar desde esta zona. También tienen mesas donde los empleados trabajan y prueban nuevos módulos. Como parte de la celebración, había un módulo específicamente hecho con puros mats y así es como suena. En la misma fábrica montaron una pequeña tienda pop-up. Donde podíamos encontrar diferentes artículos y memorabilia de la celebración. Y tuve la fortuna de ser parte de esa celebración haciendo una serigrafía edición especial que fue vendida durante los días del evento. Y aún hay algunas piezas en su página de internet. Así también había playeras, playeras edición especial y alguna memorabilia como discos, pines, stickers y todo lo que podías para celebrar los 10 años de Make Noise. La primera parte de la celebración fue un coctel de bienvenida donde se dio cita gente involucrada en la marca, así como colegas y amigos del mundo de la síntesis. Para amenizar la tarde hubo un set de Jake Pugh y Lee Coleman, donde a partir de sus sistemas modulares tenían un poco de interacción con música. La siguiente actividad fue en el Teatro Diana Wortham, donde después de unas emotivas palabras de los fundadores Kelly y Tony, inició la música. La siguiente actividad fue en el Teatro Diana Wortham, donde se dio cita gente involucrada en la música. El Teatro Diana Wortham, donde se dio cita gente involucrada en la música. El Teatro Diana Wortham, donde se dio cita gente involucrada en la música. ¡Gracias! 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 I am your moderator, Tony Rolando. ¡Gracias! El día sábado se dio cita una serie de charlas y conferencias magistrales Donde expertos en el mundo de la síntesis dieron sus opiniones acerca de composición, creación y realización de música con los módulos Y si quieren ver las charlas completas están en el canal oficial de Make Noise Pero, no, no, yo mismo creo que hay que tener un ơi, algo que me y he atraído por la música Música no es siempre enfocada por el performer, no es siempre la persona que está haciendo SOh, completamente b Medios de dicha fue la mejor parte del musical Y personalmente si yo tenía la preface en cualquier show que mi playa, no importa Si yo podía estar completamente en la Sentida o en el lado con los visuales y le estoy separado Yo me preferílo de esta manera I don't know, you hear it in magazines and Facebook chatter and people are like, oh yeah, I went to go see this DJ or this performer, he was just up there standing with his glasses noodling on some, I want to see him dance, I want to see him be a part of it I don't want to be the monkey in the show I'm not here to perform like a dancer, it's okay if people do it, if it's part of their thing I have nothing against it that's just not me, it's not what I want to do I want people to completely lose themselves in my music when I'm performing and I think me being up there in front of everybody is just nothing but a distraction is it an antico y no podría existir una buena celebración sin un pastel de cumpleaños congratulations 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 tässä mismo lugar desarrollaron una increíble exhibición donde pudimos ver cada uno de los sistemas que dieron paso a toda la historia de MakeNoise Desde el System Zero que fue el creador del sistema O-Coast Fue su inspiración Así como cada uno de los sistemas que han salido en los últimos años Una parte que me pareció increíble fue también ver un poco de los prototipos Como del Phonogen o Morphogen O incluso el QMG que fue parte de la celebración del décimo aniversario También pudimos ver módulos como Function en sus primeras iteraciones Y también módulos tan importantes para la marca como el MADS El sábado por la noche me tocó ser parte de la celebración En un festival llamado All Go West En donde tuve la fortuna de tocar un set de 30 minutos Con dos O-Coast y un Digitón Y la verdad es que me la pasé muy muy bien ¡Gracias! 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 El domingo se celebró el Modular on the Spot en Asheville Un evento al aire libre donde diferentes sintetistas ejecutan sus instrumentos totalmente en vivo Un evento sin alcohol Un evento especial de MOTS Gracias por ver este evento. He estado trabajando por MakeNoise por 5 años y ha sido probablemente el 5 años de mi vida. Justo fantastico en cada nivel. Para quien nunca ha sido a Modular On The Spot, fue fundado en Los Angeles por estos dos. 3 años atrás, ¿no? Sí, el año pasado será 3 años. Y es un muy sencillo outdoor evento, con un buen hangout con Modular Synths. Hay tres reglas. Es siempre para todos, y siempre para todos, y siempre para Modular Synthesizers. Keep it in the box, como Roden dice. O, Keep it in the rack. Keep it in the rack. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.